hola qué tal muy buenas tardes hoy estamos a primero de abril día jueves y yo soy yvonne lópez y bienvenidos a otro vídeo el día de hoy vamos a salir de viaje jueves jueves santo semana santa ya tenemos aquí más o menos listo lo que nos vamos a llevar es esto venís ya está casi lista y ignoren el cochinero que tengo aquí es ropa que voy a doblar nati el outfit en nati aún falta que la peine pero su outfit para ir cómoda además de las en falta sus zapatos mi outfit para ir cómoda en el camino hacemos como cuatro horas blusita básica pantalones de mezclilla y mis tenis fila pues ya estamos listos ya estamos en el carro no más llegamos a echarle aire a la refacción aún están las maletas aquí atrás para llegar a pasarlas a la cajuela me llaman a ti y venís i y 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 Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya estamos a día viernes. El día de ayer llegamos como a las 7 y media de la noche. Ya no les grabamos, ya estaba oscuro. Y además estuvimos en el carro y llegamos y nos volvemos. Sí, ya hicimos como 4 horas y media de camino, sí estuvo algo larguito. Había mucho tráfico. Pero miren lo que nos pasó. Estábamos como a 15 minutos de llegar a nuestro destino cuando salieron dos perros persiguiéndose. Cuando mi esposo los vio se detuvo, pero el perro que iba en la parte de atrás se estrelló con todo en la fase y se quebró toda. Pero pues gracias a Dios solo quedan cosas materiales y nosotros llegamos bien. Y si se pregunta por el perrito, está vivo. Miren lo que le pasó a Denise por andar corriendo. Ay, 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 le duele, le duele, se cayó. ¿Se le caíste, verdad, Nani? A la hora de la comida preparamos una rica capirotada, unos pescados dorados y unos chiles rellenos. Deliciosos, por cierto. Aquí vamos a Chuíndiro, traer agua. A todos. Con la misma cubeta. No, pues ya ensusté toda más. Sí, ya la revocó. No, pero para que se quiten la basura. Aquí es Chuíndiro. Así le nombran a este lugar donde nace el agua. La gente lleva para sus hogares y sirve para todo, incluso para tomar. ¿Cómo está, bebé? ¿Cómo viene ya por dos garrafones diarios? Bueno, como por seis, ¿ah? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Aquí venimos a las puertas de aguacate. Y así es como regresamos. Toda esta bolsa. Es ropa sucia. Tengo que lavar. En esta maleta viene ropa limpia que voy a acomodar. Acá vienen zapatos sucios. Bueno, estos blancos sí, no los usé. Están limpios. Pero estos de mi esposo, miren cómo regresaron. Y aquí aguacates. Y pues hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos vemos pronto en otro. Bye.